¿Podrías comentar tu gusto por la música electrónica? ¿Dónde surgió desde que ibas a kinder, en primaria, cuando ibas de pinta, de la escuela? ¿Cómo surgió ese gusto? ¿Quién fue tu influencia? Platícanos, Chavo. Pues fue justamente desde kinder, posiblemente un poquito antes, porque yo soy de 1993. Digamos que el inicio de los 90 todavía tenía el remanente de la década de los 80. Entonces, pues crecí con cassettes. En ese entonces mi mamá pues iba al gimnasio. Entonces era muy común ver en la casa algún mixtape grabado para hacer aerobics. Y pues en ese entonces fue con el género de moda, que era el famosísimo Eurodance. Ya después ya como que me fui diversificando o agarrándole más gusto específico a ciertos géneros. Bien, ¿y tu mamá, tu papá no se sacan de onda? ¿Qué andas de DJ? ¿No te dicen de qué vas a comer, hijo? Sí, bueno, lo decían antes, cuando estaba en prepa. Yo creo que se esperaron a que hiciera una carrera o algo. Y ahorita que ya pues tengo un trabajo, pues yo creo que ya no me dicen tanto eso. Pero pues no descarto la posibilidad futuro de que sí pueda hacer esto, pues, este, remunerado, ¿no? Ah, bien. Pero platicamos del proyecto, ¿no? El Jet Machine. ¿Por qué ese nombre? ¿Y qué consiste? ¿Y cómo pueden encontrar las personas el proyecto? Sí, se llama Ficheras Takeover de Machines. Entonces, la idea es que son unas ficheras que se escaparon del cabaret, digamos, y se metieron a una casa a delinquir. Y en esa casa se encontraron con un estudio musical improvisado y pues desde ese entonces esas ficheras ya cambiaron su estilo de vida. Ya no sirven tragos y ya se encargan de hacer un remedio musical porque realmente no son amaestradas, no fueron al sindicato de la música. Hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿no? Y pues el formato que eligieron las ficheras, pues digamos que es en formato cassette, pero pues también están como que a la orden del día con las tecnologías a todo lo que da. Y también están en Spotify, están en iTunes, en las plataformas digitales de todos los tipos, ¿no? ¿Y la competencia qué tal está? ¿Cada quien tiene su grupo y por así decirlo, sus seguidores o es ahorita con el internet que es una competencia sana o si hay que abrir ese camino con machete y espada? Pues hay de todo. Hay muchísimas personas haciendo música allá afuera, lo cual me parece muy bien porque hay para todos los gustos. Considero yo que estando en este medio, sabes a lo que le tiras, ¿no? Sabes que a lo mejor alguien lo va a hacer mejor que tú. Y lo único que habla, pues por uno, es la música en sí, ¿no? El trabajo, el estar, tal vez, no sé, macheteándole, el estar buscando otras formas de presentar la música, ¿no? ¿Platícanos algo, una experiencia gustosa, chida que te haya pasado con este proyecto, ficheras? Sí, bueno, han sido muchas experiencias. No he tocado en muchos lugares, toqué una vez en Oaxaca, en el centro de las artes San Agustín. Conocí a mucha gente muy, pues muy linda, ¿no? De otros países. Un lugar sagrado, es el lugar que dices. Sí, claro, y es del maestro Toledo, exactamente. Es uno de los pocos, este, pues espacios de arte que son autosostenibles y sobre todo ecológicos. Es una experiencia también muy buena estar ahí. He tocado en León, Guanajuato, también con gente increíble y sobre todo, pues conocer. La experiencia más padre de todo es que cuando estás abriéndote camino a la música, tienes que escuchar, pues, influencias, ¿no? A cierto productor, a cierto DJ y de repente vas a una fiesta y te la encuentras. Y es como de, pues, maravilloso, ¿no? Estar, pues, casi, casi compartiendo escenario con esa persona que habías escuchado antes y que admirabas. Y estar de repente ahí ya es como que algo muy importante. Platicas un poco, Chava, de... ¿Así te dicen Chava o tienes algún apodo? Chava, me dicen Chava, sí, me dicen también por mi apellido. Entonces, platicas un poco, Chava, de tu proceso creativo. O sea, para hacer una rola, nace a partir del aroma de algo, de una experiencia que vistes, de una rola que escuchaste, de una decepción de alguna de tus chicas o un regaño. No sé, ¿cómo inicia tu proceso creativo y cómo emprendes para hacer una pieza que puede durar 5 o 15 minutos, pero atrás hay horas de trabajo? O sea, cuando platicas ese proceso creativo, ¿qué pasa en ti? Pues bueno, yo soy muy visual. Acapulco tiene como que una esencia, una carga cultural muy pesada de años atrás. Entonces, cuando escuchas la palabra Acapulco, para empezar, vienen a tu mente muchas cosas. Sobre todo porque Acapulco está detenido en el tiempo. El Acapulco de antes es lo primero que se te viene a la mente. Entonces, el proceso creativo es 100% visual. Parte principalmente de películas que van desde la ciencia ficción, que van también desde, a lo mejor, del cine policíaco de muy, muy bajo presupuesto, sobre todo esos soundtracks. Entonces, ya con eso en mente, pues digamos que me pongo a hacer la música. Y si voy a sacar un álbum o voy a sacar un EP de 4, 5, 6 canciones y necesito un arte, para hacer antes la música necesito el arte. Entonces, contacto a un ilustrador o a alguien que haga un diseño bonito, le digo mis ideas, ya que lo tenga, ya empiezo a hacer, pues digamos, la música. Ya al momento de hacerla, de tener la, digamos, la ilustración y empezar a hacer la música, ya es un proceso ya más flojo, no es tan serio. No le invierto mucho tiempo a terminar una canción, porque pues al final resulta que termina siendo pura paja, ¿no? Y ya perdió toda la esencia que le había yo querido, pues poner un inicio. Entonces, sí, es un proceso medio flojo, pero pues hasta ahorita me ha dado resultados a mí trabajar así, ¿no? ¿Y tus rolas tienen vocalizaciones? Sí, bueno, muy pocas y no son grandes vocalizaciones, son a lo mejor unas dos o tres frasecitas. ¿Y de dónde las formas, ya? Muchas veces las hace una amiga, que se llama Dolly, en otras ocasiones o las hago yo, o de plano algún generador de texto a voz que me encuentro por internet, pero algún día sí me gustaría que alguien me hiciera un paro así de meterle una vocal a una canción, ¿no? ¿Tú tienes un estilo que se pueda distinguir? Haz de cuenta, no sé, a veces hay grupos musicales, no estoy diciendo DJ, que su voz, no sé, Café Tacuba, por ejemplo, en esa voz es, sabes que es Café Tacuba. Sí. ¿Alguien puede decir, ah, esta rola es de Chava? ¿Tienes un estilo donde el público dice, ah, él es más de beat? Sí, sí, sí. Pues me he dado cuenta que la gente cuando lo escucha dice, me suena a una película, me suena a un video home. Entonces, en parte a eso, que desde luego también es muy visual, parte el querer seguir haciendo ese sonido y es justamente, pues, que a lo mejor le meto sonidos que se escuchan a lo mejor de una calidad cuestionable, como cuando se reproducía un cassette cuya cinta era de óxido férrico, entonces sabemos que eso le da como que una calidad cuestionable. Entonces, cuando alguien escucha, pues, aunque no sea una canción mía que sale de alguien más, pero que una calidad así, ah, dos, tres, pues como que dice, no, oye, suena como lo tuyo, ¿no? Es ahí donde digo, ah, creo que esto es la línea. Sí, entonces, este, ¿y qué intentas transmitirle, si es que lo intentas a la persona que lo escucha? ¿Llevarle un estado de éstasis, un estado nomás de alegría, o también juegas con las emociones? Esta rola quiero que lo haga llorar. Eh, bueno. ¿No piensas en el escucha o nomás lo aparte a partir de ti? Aparte de mí, completamente, porque aparte, digamos, que de productor o de creador, pues también soy como consumidor. Pero al mismo tiempo, sí pienso en los demás, porque hago música que me gustaría en lo personal a mí escuchar. Entonces, sé que muchas personas quisieran escuchar ese sonido y ponemos, pues, manos a la obra. También parte del mismo proceso creativo, ¿no? El estar, este, creando cuestiones para que la gente las disfrute. El incluir la cuestión de ficheras, el incluir la cuestión del cine mexicano de oro. Bueno, no tanto de oro, porque, pues, la cuestión es como ochentas y ahí el cine mexicano ya iba como para abajo. Pues es el transmitir una cuestión como arrabalera, como de fiesta, como de cosas así, ¿no? Este, y platícanos, cuando estás en la producción, estás en un estado sobrio o te metes algún toque de peyote, este, fumas, alcoholizas, o así, sobrio, sobrio, o aprovechas también estados emocionales de tristeza, de euforia. ¿Cómo estás cuando vas a producir? O sea, ¿cómo es tu disciplina? Completamente sobrio, no, no me gusta estar triste cuando hago algo, porque normalmente cuando estoy triste son en momentos que no me gustaría recordar. Entonces, si hago algo estando triste y después lo escucho, me va a recordar ese momento, ¿no? Igual y es necesario un proceso así, pero prefiero hacer las cosas estando, pues, alegre, feliz. ¿Por qué no nos pones una rola aquí para ir saboreando el calorcito y, este, ya que dices que es sobrio, pues, ya no pasaremos por ninguna chela, es una pena, ¿no? Pero pon la rolita para que, pues, este, viviremos, ¿no? Con tu música, ¿qué te parece? Claro. Órale, no, pues ponle play. Yeah, man. No, 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 no. Bien, chava, esa rola, a ver, platícanos, ¿qué onda? Este, que nos transportó desde la costera, hicimos un trip sin necesidad de meternos nada aquí a tu estudio. ¿Cómo surgió esa creatividad? ¿Por qué la hiciste? Bueno, todo empezó cuando vi una película que se llama Blade Runner, de hecho, pues, soy muy fan de Blade Runner, tanto de la primera como de 2049. Entonces dije que me dan ganas como de crear una cuestión así musical cyberpunk, pero no quisiera que fuera muy ajena. Entonces se me ocurrió el cine porno, el cinema durado 2000. Entonces hice unas seis canciones, salió también ese tema. Lo tienes en cassette, ¿no? Sí, aquí está, de hecho, este, en el formato cassette. Salió en una disquera de Monterrey que se llama Cintas, en donde editan su material otras bandas como Sentidos Apuestos, Chingazo, y Kung Fu, y muchos más. Ahí ese es un guiño al cine que estaba en la Progreso, ¿no? No sé si funciona todavía. Sí funciona todavía, este, ya no tan padre como antes, pero... Películas 3X, ¿no? 3X, me parece que también, este, las más tenues pueden ser las de Caballo Roja, así. ¿Crees que hay público que por eso no quiera escuchar tu música, que le pegue en lo moral, en la morolino? No creo, hasta ahorita no ha pasado, no creo que suceda tampoco, porque yo creo que sí entienden la cuestión, ¿no?, de lo que se trata. Ok, y este, y oye, ¿tienes una comunicación con tus seguidores, con tu nicho, que escucha tu música, con redes sociales, te buscan, oye, escuché tu rola, y me gustaría que fueras a mis 15 años, o... Claro, sí, sí pasa. Platícanos algo, ¿cómo interactúas con la banda? Es justamente, pues, en Facebook, también cuando voy a tocar a otros lugares, por ejemplo, cuando fui a Guanajuato, pues, o sea, de primera instancia se te acercan y te preguntan, oye, ¿de dónde eres, no?, ya con decirles que eres de Acapulco, ya. Algo hace clic ahí, entonces, en redes sociales, pues, en el Facebook me han contactado, de hecho, cuando salió mi primer álbum, hace como un mes, que es el Música Serie B, este, pues, salieron copias limitadas, entonces, pues, la gente se apresuró rápido a mandar inbox, ¿no?, oye, ¿cómo lo hago para conseguir tus copias? Entonces, ya se fueron unas cuantas a Monterrey, y, pues, ahorita está pendiente de mandarse una para Guanajuato. Y, ¿tienes una fanpage de Ficheras Tech? TakeOver the Machines, sí, es, este, pues, el fanpage de Facebook, estamos en Instagram, en Twitter, y en Latin Chat. ¿En Latin qué? Latin Chat. Ah, wow. Usuario Ficheras, eso. Muy bien, y, este, ¿y cuál es tu próximo proyecto? Platícanos. Ahorita estamos armando una fiesta, para el 15 de septiembre, con, este, el proyecto de Paco Carajo, que se llama SOES, es como que el proyecto a corto plazo que tengo, y, pues, ahorita vamos a ponerle un poquito de pausa a la música, porque queremos cambiar un poquito el sonido, no tan radicalmente, o sea, que siga siendo el mismo sonido que conocen ustedes de Ficheras, pero tal vez ya con un poquito más de máquinas, o ya no tanto una computadora, ¿no? ¿Y dónde va a ser este evento? Eh, justamente en la quebrada Espacio de Arte, eh, ya ubican ese lugar justamente por fiestas como el R de Ruido, como Arrecife, y, pues, todos invitados, ¿no?, para este 15 de septiembre. Ahí con Luis, ¿no?, Luis. Con Luis Arturo. Un saludo a Luis, ¿no? Y, y, platicanos, este, ¿por qué el formato de cassette, no?, y por qué no totalmente digital, o sea, ¿por qué le apuestas al cassette donde mucha gente va a tener dificultad? Sobre todo los millennials, de cómo escuchar, este, tu rola, ¿no? Sí. O sea, ¿la quieres que la escuchen y a la vez no? O ese, o estás haciendo nomás el tributo al puro, al puro cassette. Pues, primero, pues, somos hipsters, ¿verdad? Bueno, eh, también soy millennial, soy el 93, no tengo nada en contra de los millennials. El formato cassette, yo no, 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 no tengo nada en contra de los formatos físicos, tampoco de los digitales, pero considero yo que si te ofrezco la música en una, en una cajita y que tiene un arte, pues, para mí tiene más valor. Entonces, ¿por qué cassette? Entonces, ahorita hay un revival con respecto a los cassettes, está sucediendo con el vinil, con la única diferencia de que uno es más barato que el otro, en este caso el cassette es más fácil de producir, y de hecho es justo lo que te, lo que estábamos comentando ahorita, que con el cassette empieza, pues, la piratería. Entonces, para las bandas que se autogestionan, independientes de cualquier género, proyectos musicales, pues, ver en el cassette un formato físico que puede salvar sus proyectos en la cuestión monetaria, ¿no? Vender un cassette en cuantas presentaciones. Ahorita hay artistas de renombre populares que lideran las listas de Spotify y todo eso, digitales, como por ejemplo Selena Gomez de Weekend, son artistas que se dan el lujo de sacar música en cassette, pero, pues, en este caso en ellos, pues, nada más es como cuestión de lo que ya me comentas, que es como una cuestión de nostalgia, ¿no? En mi caso no puedo decir que es nostalgia porque no viví en la época del cassette 100%, sino más bien una cuestión como romántica, ¿no? Sí, o una, un recuerdo para tu mamá, ¿no? También. Exacto. ¿Tu mamá fue, le gustaba la disco? Sí, claro, pues, ella se recorrió el bocacho, el Edom, Sótano, Plus One. Entonces, tú estabas de bebé escuchando rolas, ¿no? De bebé escuchando rolas, sí, sí, al final de cuentas, digo, no provengo de una familia musical, pero, pues, nunca faltó la música aquí, ¿no? Sí, segurito Giorgio Moroder estaba por ahí. Giorgio Moroder estaba, este, bueno, muchos proyectos más, en este caso del Ítalo Disco, ¿no? También, pues, pegó por acá el New Beat, pero ya el New Beat lo trajo Patrick Miller, Polymarch. Sí, Polymarch, sí, exacto, ¿no? Y aquí, ¿cuántas horas pasas, este, aquí cuánto, platícanos en el sentido de, trabajas en la noche, en el día, este, cuánto le inviertes de tiempo, de tu vida, ¿no? Sí, le invierto, no el tiempo que yo quisiera, porque hacemos otras cosas, pero no trato de ponerme un horario, porque a veces pasa que estoy muy cansado, ¿no? Y, pues, trato de no trabajar cansado, porque me ha pasado que me ganan las prisas que iba a hacer una canción, y al final termina saliendo una cosa muy fea que yo no quería que saliera, ¿no? Entonces, pues, yo creo que unas dos horas al día, dos, tres horas, y, pues, también trato de cuidar la cuestión de que, si no me está gustando, ya va, y lo desecho, vamos a empezar otra cosa, ¿no? Una canción, una canción de cinco, siete minutos, ¿cuánto tiempo tiene atrás de elaboración? Como unos dos meses, tal vez, dos meses, tres meses, ¿por qué? O sea, no es de enchilame una, ¿no? No es de enchilame esta gorda, porque para empezar, no somos músicos, no soy músico, realmente creo que ofendería a muchos el decir, sí, soy músico, pero no lo soy, considero que tengo oído, buen ritmo, y buen gusto, nada más. Entonces, platícanos a los que nos están viendo, ¿cuál es la diferencia entre un músico, un productor, un DJ, esos tres elementos? Se pueden ser los tres al mismo tiempo, puedes ser músico y no ser un productor musical, puedes simplemente tocar una banda, o puedes ser un productor musical y puedes ser un músico, pero no puedes ser un DJ, o simplemente puedes ser un DJ, al igual que yo, tener nada más como que buen oído y no saber de música, ¿no? Pero al final de cuentas, todo requiere de un conocimiento, de todo, ¿no? Vas a hacer algo, que vas a presentar al público y que está abierto a la crítica, pues entonces debes ser un todólogo. Pero eso no lo aspiras, ¿o sí? ¿Perdón? Pero no le aspiras a ser todólogo. Pues, sí, sí, sí. Digo, no tanto como Jodorowsky, ¿verdad? Y te pareces, ¿eh? Ah, a su hijo. Sí, a sus hijos. Pero pues sí tratamos de hacer la mayor parte de las cosas, yo mismo en este caso, ¿no? O las ficheras, que ahorita no están. Ah, ¿y qué no te ha dado por hacer video? Es decir, que su música la acompaña con las imágenes, o sea, aparte de que con las imágenes que tú elijas, una producción visual, o sea, que combines lo visual con lo sonoro. Sí, sí, sí. ¿Tienes video? No, se está trabajando, estamos trabajando, de hecho, con Paco Carajo, que él tiene más videos que yo. Porque primero necesito que haya como que un, oye, pues... Un mezcal de por medio. Sí, una fiestita de por medio, y de ahí salen muchas cosas. ¿Pero cómo vas a partir del video a la música o de la música al video? De la música al video. De la música al video completamente. Entonces, veremos después, entonces, un canal de YouTube. Un canal de YouTube de videos musicales. Justamente estoy haciendo como que mi ejército de personas que sé que me pueden apoyar, porque pues uno nunca llega solo a esto. Entonces, ya dentro de poco veremos videos, tienes tu... ¿Dónde te pueden escuchar, eh? La gente ahorita, ¿qué pueden hacer para escucharte? Pues simplemente su teléfono en Spotify, ahorita ya todos tenemos Spotify. Busquen, este, como... ¿Sabes qué? Van ficheras. Es el único resultado que van a encontrar. También está en YouTube. YouTube, este, pueden buscar los... El EP, en este caso, que se llama Cinema Dorado 2000, que este es el arte. Si lo ubican por el arte, mejor. Este es el música serie B, igual de las ficheras, ¿no? La ilustración, por cierto, este... Trivia, es de Paco Ramírez, vocalista de Reptoides en Monterrey. Es una banda de punk. Y platicanos, este... Me hagas eso de platicar, ¿no? Lo que pasa es que platican, platican. No te lo corto. Yo les platico. Ajá. El derecho de autor. Como te la rifas ahí, está libre de derecho de autor tu música, alguien la usa para un video, uno te avisa, ¿qué pasa? Pues en este caso yo sí soy muy, este... Muy buena onda, ¿no? Quieres usar mi música, haz lo que quieras. Me da igual. En este caso, para hacerla, por ejemplo, para la ilustración, sí procuro que alguien la haga. Entonces, obviamente, desde un inicio hay un, oye, ¿cuánto me cobras, no? Para mi música, si les sirve de algo, nada más avísenme ya. Ya, pregunta. Bien. Oye, chava, pues nos dio mucho gusto estar aquí en tu estudio. Se ve que es tu lugar sagrado, ¿no? Aquí te entras al Samadhi y tal, ¿no? Entonces, algo más que quisieras decirnos a ADN Cultura, a la gente que nos sigue. Un último speech del día de hoy, claro, ¿no? Sí, claro. A la entrevista. Pues, bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por venir aquí. Pues los invito a que escuchen mi música en las plataformas digitales. Los cassettes por ahora salen, pues, de copias limitadas, pero, pues, yo me esfuerzo a que próximamente cada ser humano de este planeta tenga su copia. Y no me importa si lo escuchan. Chao. 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 Chao.